en su jaula, Nelly B. Ahí está más tranquila ahora y ya abren las compuertas y están en carrera afuera. Ivani A.C. tratando de irse y domina por más o menos tres cuartos de cuerpo para el segundo. Luchan Nelly B. también muy cerca adentro. Victoria M. En los 1.100 metros, Nelly B. cabeza al frente y Vani A.C. para el segundo a cabeza. En el tercero, Victoria M. a cabeza en el cuarto. Está entrando en la lucha, Bochia y por la delantera. Van ahora al poste de los 800 metros finales y Vani A.C. afuera. Domina por medio cuerpo, Bochia para el segundo. A cabeza Nelly B. en el tercero, a cabeza en el cuarto, afuera. Groom Landing. Más atrás en el quinto. Quedan luchando los ejemplares Villa Vilma y Espíritu Libre. Van a los 500 metros finales y Vani A.C. domina por medio cuerpo. Groom Landing ataca afuera en el segundo lugar. A unos cinco cuerpos. La lucha es grande para el tercero. Espíritu Libre. También Nelly B. Bochia y a la parte de afuera Villa Vilma. Entran en la recta final y Vani A.C. despega cuerpo y cuarto. Para la segunda posición sigue afuera Groom Landing. Pero Ivani A.C. se despega con dos cuerpos y medio aquí en los 100 metros finales. Vuelve a descontar algo Groom Landing. Ivani A.C. cuerpo y medio. Firme. Y Vani A.C. ganó por cuerpo y cuarto. El segundo es de Groom Landing. Para el tercero, Villa Vilma. El resto atrás con la Providencia en el penúltimo lugar. Porque ahora va a llegar victoria M última.